Todo el mundo tiene ese amigo... ...que nunca maduró. Perdí mi departamento. Te quedarás con nosotros. Y ahora, Dupree... Es mi mejor amigo. Dupree se está dueñando de la casa. Eso no es bueno. Lamento interrumpir. Kate Hudson. Por favor, dime que es broma. Y Owen Wilson. Necesito unos fósforos urgentemente. En... ¡Llama a los bomberos! ¡Ay, por Dios! You, Me & Dupree. Sin cortes comerciales. Miércoles 27. On Direct TV. ¡Ay, por Dios!